Hola gente de YouTube, sean bienvenidos oficialmente a un nuevo video y estoy haciendo el intro otra vez porque estoy aquí abajo bueno, yo les dije que iba a subir al edificio y bueno, vamos a subir al edificio en este preciso momento estamos viendo como la gente reacciona a este video señores, estoy grabando y miren, vamos a subir al edificio sigamos y seguimos así que vamos arriba miren chicos, como podrán ver aquí aquí estamos en Esmeraldas y miren aquí toda la comida es típica aquí podemos comprar los precios, orgulloso ganador aquí, aquí está paseando la gente, podrán ver todo aquí, frutos, ahí hola, buenas tardes aquí están, o sea, están comiendo riquísimo chicos, cuando tenga ahí vamos a comer aquí, riquísimo aquí, todo perfectamente estamos aquí bueno, y sigamos aquí estoy con mi hermano otra vez y regreso aquí y vamos a subir al edificio al edificio chicos, vamos que cool bueno, sí bastante y aquí está la chisalera del hermano y sí, sí vale el edificio digamos, creo que sí vale vamos a ver vamos a ver no no funciona no, no, no o sea que te vas con la medida de que te, o que te has cerrado no ah, no no funciona no, así que no nos toca de otra subir a a subir a mano aquí, las escaleras vamos a subir y tienes que ir a mano y después adelante ya ya vamos estamos subiendo sigamos subamos sigamos estamos aquí arriba el típico paisaje chicos lindo hermoso que estamos viendo aquí miren el paisaje es hermoso aquí en Esmeraldas y sí aquí sigamos bueno como les estamos les vamos a decir que entonces ven de aquí y este es un día que no se voy a salir de la cuarentena y no más seguimos aquí no me importa que me va a dar miren esta belleza miren esta belleza es aire fresco es aire fresco con mi tía aquí ahora mismo no olviden suscribirse al canal de mi tía igualmente voy a dejar el link en las descripciones aquí estamos paseando en esta linda y quizá aunque es todo vamos a ir por allá chicos vamos a ir esto es una locura es una locura total no olviden suscribirte deja tu like apóyame en el video comentame un poco de cosas y bueno no sé si nos por allá o si nos vamos a ir por allá o sea no no tengo no sé si vamos por allá o irnos por acá a ver vamos a terminar a lo último a ver qué cómo es el paisaje cómo es la brisa carajo paseando con mi tía y con mi tío si me están viendo saludos toda la gente que me está viendo la típica comida la típica comida aquí es deliciosa miren por acá qué mierda miren todo esto qué vergüenza es hermoso es hermoso oficial ahora todos los suscriptores se van a quedar como locos porque aquí sí no sé qué va a pasar es una locura vamos 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 llegamos a lo último pero a lo último de toda o sea de toda la playa Las Palmas esto es casi lo último lo recontra lo último mira es una belleza es una belleza divina belleza de mi tierra esmeraldas carajo entonces cómo pues que yo sigamos aquí y nos vamos a regresar por aquí seguimos seguimos aquí están comiendo hola chicos hola chicas cómo están y bueno seguimos aquí estamos aquí con mi hermano mi tía y seguimos aquí vamos más allá ahora sí aquí viene aquí es la parte donde sigamos recto y bajamos porque no sé cuánto me gustaría para cumplir con los que como es mi tierra y así y así seguimos vamos pero yo también he trabajado digamos creo no es de la salida es de la salida si yo no no por acá la bajada me estaba comiendo 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 me estaba finalizando este hermoso video con toda la fe la fe la fe la fe la fe la fe aquí en Ecuador igualmente vengan a visitar aquí todos todos ya está comiendo voy a estar comiendo o le rico es hora de la comida imagina imagina o sea como dicen que la ascensión estaba totalmente agiado y descubrí o sea alguien sabía que no funcionaba la ascensión por eso les dije que iba a subir a la ascensión si por allá cuando dice esmeraldas terminamos el video casi por entrando a la arena por acá terminamos hasta allá donde dice esmeraldas por allá por allá por allá por allá si pueden ver y bueno le voy a dar pausa y vamos a ver ya gente miren yo me despido estoy aquí me despido de mi tierra bella aquí en esmeraldas vengan chicos entonces aquí me despido me despido gente me despido gracias por colaborarme así que me despido no olviden suscribirse dejar su like dejen su like y bueno gente nos vemos en el próximo video y bye nos vemos boom